hola hola dragones y dragonas bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy les mostraré cómo realice a los tres reyes magos utilizando tubos o rayos de cartón una decoración perfecta para el pesebre o el pie de nuestro arbolito de navidad los cuales los pueden hacer en compañía de los más pequeños de la casa así que comencemos puedes checar toda la lista de materiales abajito en la cajita de información o en mi página oficial para esta figura vamos a necesitar un tubito o rollo de cartón el cual será el cuerpo del personaje luego lo forraremos con pomio coma eva de color azul oscuro una vez hecho esto doblaremos los laterales hacia el interior del tubito para que nos quede una especie de cuello y suficiente espacio para colocar los bracitos para la cabeza vamos a necesitar una bola de unicel de las pequeñas y un cuadrito de foamy en color piel el cual vamos a calentar en una plancha a temperatura alta hasta que esté bien blandito rápidamente termoformamos encima de la bola estirando muy bien hasta que el material se fríe luego retiramos los excesos con un cúter cortando más o menos a la mitad de la esfera una vez hecho esto lo pegaremos muy bien y esta será la parte de enfrente de la carita cuando ya la tengamos la uniremos al cuerpo con silicón caliente así como se muestra en pantalla a continuación pegaremos un rectángulo de fiel de color blanco en el centro de la túnica ahora haremos una plantilla super sencilla para ello en una hoja dibujaremos una especie de cono bastante ancho el cual serán las manguitas y un pequeño guante el cual representará sus manitos trazaremos y recortaremos estas piezas en foamy a goma ev luego forraremos y pegaremos las mangas a continuación pegaremos su mano y decoraremos sus manguitas con limpia pipa de color plateado o dorado ahora repetimos el proceso para la otra manga reservamos estas piezas y continuamos con la capa para ello cubriremos todo el personaje con foamy para ello cubriremos todo el personaje con foamy y marcaremos una curva sencilla desde el pecho hasta finalizar el vestido o la túnica de Melchor cuando ya lo tengamos lo vamos a recortar y tendremos una pieza como esta ahora de la misma forma haremos la pieza del abrigo de la capa seguido de esto con un rotulador o marcador permanente pintaremos puntitos de color negro los cuales simularán el estampado de la tela a esta pieza la vamos a decorar con limpia pipa de color plateado o dorado a la capa le cortaremos una media curva en la parte del cuello para que se acople muy bien a la estructura del cuerpo de nuestro personaje luego decoramos con limpia pipa de color plateado ahora sí vamos a pegar las piezas y para ello comenzaré con los brazos pegándolos con abundante silicón caliente nuestro personaje de Melchor ya va tomando forma luego pegaremos su capa alrededor del cuello con silicón caliente seguido de esto pegamos su abrigo blanco de piel a continuación vamos a necesitar un trocito de alambre y lana en el color que deseamos hacer el cabello y lavar en este caso es en color blanco para ello cortaremos tiritas de lana y le iremos atando una por una al alambre así como se muestra en pantalla cuando ya tengamos forrado el alambre en nuestro cabello le daremos textura y volumen y para ello lo peinaremos muy bien con un peine fino y con lo que desprenda el peine haremos la barba a continuación doblaremos un trocito de papel por la mitad y dibujaremos la plantilla de la corona con arcos y triángulos y luego lo recortaremos y lo transferiremos a la goma héroe y luego lo recortaremos y lo transferiremos a la goma héroe y con un circulito del mismo color que el vestido o la túnica taparemos el fondo ahora con pegamento instantáneo pegaré su larga barba y en la parte de atrás pegaré su abundante cabello blanco seguido de esto practicaremos nuestros dotes de peluquería y recortaremos un poco el cabello para darle forma con cuidado iremos pegando la corona, los ojitos y la nariz de nuestro personaje para representar el regalo que lleva Melchor le pegaré un trocito de corcho adornado con un listón dorado y listo, con eso terminamos a Melchor nuestro rey mago que entrega la mirra ahora debemos repetir la mayoría de los procesos para nosotros dos reyes mangos que son Gaspar y Baltasar Melchor normalmente el mayor y sabio de todos ellos anciano de blancos cabellos y larga barba del mismo color normalmente vestido de azul o rojo Melchor entrega la mirra que es una sustancia rojiza aromática y es común en el medio oriente era muy valorada en la antigüedad para la elaboración de perfumes la mirra es el símbolo del hombre Gaspar el más joven de los tres y que normalmente se representa con el pelo rubio, castaño o pelirrojo podemos verlo vestido también de verde o rojo Gaspar entrega el incienso el cual es una representación de las resinas aromáticas vegetales a las que se les añade aceite de forma que arda y desprenda un humo fragante y un olor característico el incienso es el símbolo de dios Baltasar su nombre es originario del imperio asidio de tez negra suele llevar una especie de turbante en la cabeza y normalmente viste de rojo, naranja o violeta con elementos dorados Baltasar entrega el oro el más precioso de los metales el oro es el símbolo del rey si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé para hacer el turbante de Baltasar en este video solo necesitaremos una tira larga de goma eva en color anaranjado o el color del vestuario que hayas utilizado la cual enrollaremos y pegaremos quedándonos sus extremos en el centro luego recortaremos los excesos y adornaremos con limpia pipa de color dorado o plateado recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación de que he subido un nuevo video y así no perderte de nada de nada en el canal luego colocaremos un circulito en el centro para darle mayor realismo al turbante y finalizaremos con una pequeña pluma en el centro te recomiendo seguirme en mis otras redes sociales ya que publico muchas cositas de interés que no podrás ver en el canal te invito a suscribirte a mi segundo canal de dibujos para niños y al final para representar la tez oscura de baltazar pinto su carita con sombras para ojos en color marrón aplicando varias capas hasta obtener el color deseado hasta aquí la manualidad de hoy esperando que les haya gustado ahora sí me despido y espero verlos en el próximo video desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón gracias por mirarme y hasta la próxima bye y 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